Gracias por venir. Realmente, Ítalo es un gran amigo que él dice que no se merece ciertas cosas o atenciones de uno, pero realmente es una excelente persona. Sabe muchas cosas y mucho más que yo de muchas cosas. Bueno, voy a ir a la presentación, en este momento estoy presento el libro Incrucijadas, pero a Incrucijada también lo acompaña mi primer libro Verdades del Hombre Cóndor como Verdades entre Cardones. Son dos libros que siempre han estado juntos y en esta vez lo va a acompañar a Incrucijada en la presentación. De Incrucijada no voy a hablar mucho eso se lo dejo a los lectores que ellos descubran lo que dice Incrucijada. Pero sí le puedo decir de Verdades entre Cardones. Y si alguno de ustedes me preguntaran por qué escribo yo les diré que son dos los motivos. El primero por mis padres que a través de sus besos he nacido y de ellos por mis venas navega cautivo el ideal sufrido. Segundo por Dios el que me ha dado vida y de él tengo almacenada la fe que alimenta a mi hambriento espíritu. es por eso que por los tres escribo y aunque los vientos del tiempo perturbaron mis pasos y mis pasos erraron caminos ahora las luces del alba mil veces prendidas alumbran tanto la paz juzcada. Es que mi ignorancia fue herida por el placer por el saber sin trampas y donde largos caminos castigaron mis piernas por ese afán de llegar y en cada paso que he dado iras y risas logré despertando ante todos los espíritus los que de mucho ideal saben y fueron los únicos que pulieron mi alma hasta hacer la risa. Es por eso que que escribo. Ahora voy a pasar a a contarle algo de de mi primer libro. Es lo titulé esta poesía fue escuchada por muchos estudiantes cuando llegaban a Uquía a visitar Uquía querían que le recitara algo entonces yo le recité caballos blancos caballos negros y se enamoraron de la poesía tanto que me hicieron recitarla varias veces la grabaron y la llevaron a Francia. Estoy contento porque ha salido del continente. algo de mí y dice así que la distancia se para enamorados eso fue lo que te dijeron no 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 la distancia no se para es la mente la que pone distancia así se esté codo a codo con el amor y les cuento una pequeña historia ella como tantas otras mujeres eligió la mesa en un rincón del bar con la complicidad de otro vaso de vino el que chocó suavemente con su jupe y en ese fino tintineo del cristal fue como una orden dada a dos briosos caballos negros con alas los que se hincharon sin piedad hasta destrozar mi alma feliz es ello porque el deseo del sexo brindó en su mesa pero fue tan ciego ese deseo que no me vio parado en el umbral con mi alma rota pero yo si vi un bello caballo blanco con alas los que ellos montaron felices y en un brioso galope volaron a su distante nido de amor por eso es mentira que la distancia se para porque a veces estando codo a codo matamos al amor estamos en otoño y me gustaría decir algo de otoño escribí otoño tu juez y dice así le llamamos lo llamamos otoño él es el juez y la sentencia a dejar de beber la fresca savia de un frondoso nugal andarán por el aire anunciando sus muertes y de algún árbol habrá tristeza en el bosque y de algún árbol se hará leña mientras que las hojas perennan felices vegetan vosotras hojas muertas pisadas por reguas nutrirán las sabias devolviendo bellezas simplemente acá esto lo escribí estando entre los bosques de San Antonio aquí en el profundo del pequeño valle entre el centenario bosque y el correntoso río yo vivo aquí entre densas niegas e intensas lluvias con ensordecedores truenos yo confío aquí en el fresco de lo interminable de las interminables noches con el imponente ser con el imponente cerro donde a mí la bulliciosa sabes yo pienso aquí en un buen rato descansó Dios y miró mi lucha por ser un hombre yo trabajo aquí entre la belleza natural de Pachamama pisando escarcha y masticando vientos yo aprendo aquí con el silencio del destino y mi espero de compañero agradezco a Dios por el pan de cada día yo rezo aquí por puestas sin descanso vacíos de caricia y con ganas de dar un beso yo extraño aquí donde vivo donde confío donde pienso donde trabajo donde aprendo donde rezo yo me estoy moviendo he traído las fotografías que están del cuadro fotográfico en la imagen primero y está mi familia provengo de una familia numerosa mi padre fue obrero mi madre modista y ahora quería que ellos me acompañaran porque en este momento me gustaría decir algo de mi madre que quería siempre era el deseo de ella pero el deseo de ella ha sido el silencio nunca fue dicho hasta que una mañana la escuché cuando escuchaba con mi abuela decir cuando mi hijo sea grande y trabaje me tendrán como una reina mi abuela le contestó jamás te mirarás en ese espejo hija el tiempo transcurrió crecimos y mi primer hermano mayor le dijo a mi madre mamá me voy por los caminos que se lleva que se llega al ejército está bien mi segundo hermano en su tiempo le dijo mamá me caso sin saber si quiere el valor de un beso mi tercer hermano le dijo a mi mamá cuando ella más esperanzada estaba mamá me inscribí en la marina y aprobé el ingreso el cuarto hijo yo me casé joven haciendo triza aquel ansiado espejo mi otro hermano el quinto se fue se fue a trabajar pero se fue lejos el sexto hermano más fuerte dolor de cabeza para mi madre que buenos momentos el séptimo hermano se quedó con mi madre pero mi madre se fue al cielo y sin conocer su nieto cuentan los sueños mis sueños de aquella época que se encontraron mi madre y mi abuela en el cielo y se fundieron en un abrazo y allí comprendió mi madre que mi abuela tampoco pudo ser la reina de la casa gracias aplausos 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 aplausos